Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de algún padecimiento que generalmente nos confunde. Pensamos que es que una persona tiene, por ejemplo, el cuello sucio, los nudillos, las axilas, como que tiene mugre, pero sin embargo se trata de un padecimiento que podemos atender debidamente. Sobre todo, pues es alarmante porque a algunas personas les causa pena, les causa vergüenza que traigan ese tipo de manchas oscuras en el cuello. Bueno, en varias partes, puede ser, en donde hace pliegues la piel, los codos, las axilas, los nudillos también, se ven ennegrecidos como exactamente, si tuvieran suciedad, ¿no? Como si faltara el aseo. Y bueno, pues, definitivamente no se trata de eso. Además, no es contagioso, ¿eh? Esto es muy importante que, pues lo sepamos, ¿no? Y que tampoco se trata de que la persona sea deshaciada. Sencillamente tiene ese padecimiento que se conoce como acantosis nigricans. Acantosis nigricans. Bueno, nombres un poco difícil de pronunciar, pero sin embargo, sencillamente entendemos que la persona está, lo decimos coloquialmente, percudida de su piel. Puede aparecerle también en la cara, en las mejillas, si, no solamente en esas partes que consideramos que son como pliegues, sino también, ya, si no lo atendemos, pues, se propaga, ¿no? Se extiende, va más allá y puede notarse en algunas partes del rostro, o de las palmas de las manos, o de la planta de los pies, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, estas manchas oscuras, estas manchas ennegrecidas, pueden aparecer, pues, con algunas pequeñas verrugas, que también, pues, el aspecto no es estético. Por lo tanto, es bueno atender ese tipo de padecimientos. Bien, pues, se trata, aunque no causa afecciones permanentes y puede resolverse con un buen tratamiento, pues, sí, algunos le llaman la temida acantosis nigricans. O sea, el oscurecimiento de algunas partes de la piel y que, pues, por más que se talle, pues, no se logra porque no se logra despercudir, no se logra quitar, no se logra blanquear. Porque es una cuestión metabólica, o sea, tiene que ver con alguna alteración orgánica que primero hay que resolverla. Una vez resuelta por sí misma la situación, pues, desaparece, ¿sí? Sencillamente no está ahí el problema, por lo tanto, no tiene caso tallarle el jabón en repetidas ocasiones porque se empeora la situación, o sea, enrojece y puede lesionarse, lacerarse la persona con este tipo, pues, de solución desesperada que realmente de ninguna manera es una solución. Bien, entonces, la acantosis se van a generar, se van a provocar, se van a visualizar, pues, manchas o rayas gruesas, oscuras, alrededor de las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, en los nudillos, en las axilas, en los codos, incluso. En los costados y parte anterior y posterior, se ve ancha. Ahora bien, pues, ya vimos que no es contagiosa, tiene que ver con una situación interna, pero ¿qué situación interna es la que hay que resolver? Esto es muy importante, porque de otra manera, pues, vamos a tener la presencia de los visibles, ¿no? También visibles. Y otras, aunque no están a la vista, pues, a la persona siempre les intimida que se perciba exactamente como un desaseo. Entonces, pues, veamos, puede ser la presencia ya de la persona que tiene obesidad, está muy robusta. Eso es un motivo. Estamos hablando de metabolismo. Entonces, hoy en día, pues, hasta los niños, los adolescentes, están presentando sobrepeso, están presentando obesidad. Hay que atender esa causa. Es muy importante, aparte de que habrá que resolver una situación que puede empeorar, porque cuando la persona tiene obesidad, pueden aparecer enfermedades degenerativas, como enfermedades cardíacas, o también puede aparecer diabetes, problemas circulatorios y demás. Entonces, no solamente se trata de resolver este tipo de afección, estas machas oscuras en su cuello, en sus brazos, en sus muñecas, en sus nudillos, en la planta de los pies, no. También se trata de anticiparnos a que la persona pueda tener una situación de salud bastante delicada, bastante riesgosa. También, pues, cuando la persona tiene resistencia a la insulina, lo que llamamos prediabetes, ya la persona, pues, está teniendo una situación difícil porque se está acercando a un padecimiento que después habrá que estarlo controlando de por vida. Habrá que estar siempre monitoreando, siempre atento, buscando que no empeore la persona, que no empeore su situación. Entonces, pues, también puede deberse a resistencia a la insulina. Se resuelve la resistencia a la insulina. Se utiliza una buena formulación, un buen estimulante glandular para que la insulina sea de buena calidad, para que el cuerpo no presente resistencia, para que la acepte, para que metabolice bien el azúcar y no tenga esa terrible enfermedad llamada diabetes. Hay algunas situaciones, por ejemplo, en que la persona puede tener el padecimiento por algunos fármacos que esté utilizando para resolver otras situaciones, otros padecimientos. O puede ser también, si ha utilizado anticonceptivos, un exceso hormonal, ¿no?, de hormonas sintéticas que agrega a su cuerpo para buscar X finalidad. Sin embargo, pues, es un efecto que también tiene que considerarse un efecto colateral, un efecto secundario que puede ennegrecerse su piel. Hay algunas partes que ya estamos mencionando cuáles para que usted esté al pendiente y tal vez busque una decisión, una opción diferente para resolver. Porque de otra manera, pues, sí, su piel sigue presentando ennegrecimiento, sigue abarcando cada día más la mancha. No aparece de golpe, va apareciendo con el paso del tiempo, a veces con el paso de los años. Entonces, lo que sí hay que estar al pendiente, que si aparece de pronto, si aparece, digamos, de la noche a la mañana, en un tiempo breve, pues, habrá que ver qué otra cosa está sucediendo, que generalmente pudiera tratarse de una neoplasia, de un cáncer, ¿no? Ojalá y no, por supuesto. Pero, sin embargo, pues, se tiene que mencionar, porque la persona tiene que estar atenta, ¿no? A los cambios que va experimentando su organismo, lo que llamamos síntomas, lo que llamamos signos, ¿no? Que es cuando se visualiza un cambio que, pues, puede ser la señal, el indicativo de que pudiera estarse ahí generando una neoplasia, ¿no? Una tumoración, una inflamación, un cáncer, un absceso, lo que sea, ¿no? Eso también puede generar que la persona, pues, presente este tipo de alteraciones. Aquí es importante utilizar las plantas adecuadas. En cosméticos, pues, definitivamente ya se han de verdad dado cuenta que los resultados son, pues, demasiado pobres, ¿no? No son consistentes. Enmascarar la mancha a través de un maquillaje es una solución pasajera, ¿no? Pero hay que considerar que si se enmascara, o sea, se tapa, pues, de todas maneras, mientras no se resuelva el padecimiento, la mancha pudiera estar creciendo a pesar de que se le cubre con el maquillaje, eso nada tiene que ver, eso no beneficia. Entonces, sí es importante, pues, algunos cambios, sobre todo en los menores, que es a veces más preocupante que los adultos, pues, que le cambiemos su alimentación, ¿no? Definitivamente, en la formulación tenemos que agregar plantas que limpien su organismo, que lo depuren, que depuren su sangre porque hay presencia de algunos tóxicos. Habrá que mejorar su alimentación. Habrá que llevar una dieta a base de frutas, verduras, semillas, carne, pues, quizá pescado y algunas proteínas vegetales también para complementar su crecimiento, la ayuda que necesita para el estirón que debe dar. Pero también es importante alejarlo de la adicción al azúcar, porque eso también, según algunas autoridades, algunos especialistas, están haciendo que se esté pigmentando, se esté ennegreciendo. La piel se esté oscureciendo. Bueno, también tiene que ver con el sobrepeso, o sea, es multifactorial. Aquí tenemos que analizar exactamente qué es lo que está sucediendo para corregirlo. Las plantas, sí, desde luego. Vamos a utilizar algunas plantas que depuren, plantas antídotas. Cuando el niño ha sido sometido a la utilización de fármacos, entonces, sí, desde luego, que algún químico anda ahí rondando al interior de su organismo y, pues, ya le afectó su piel. Lo que pasa es que la piel, como es el órgano más extenso del cuerpo, una vez que los órganos de excreción, que se encargan de eliminar sustancias nocivas, digamos, están fatigados, o llegaron al límite, el último órgano en rendirse siempre es la piel. Entonces, empieza a extraer, a exudar ese tipo de tóxicos, de venenos. Entonces, pues, se mancha definitivamente porque está en transición. Pero, pues, si se siguen generando ese tipo de tóxicos, de venenos, pues, la piel se sigue pigmentando hasta que vemos manchas de, pues, una extensión mayor cada día. Pero, bueno, aquí es importante, entonces, que la persona, pues, cambie su dieta. Revise si está automedicándose porque esto pudiera estar generando que la persona esté manchándose de su piel. Bueno, y también, pues, habrá que hacer ejercicio, ¿no?, para ayudar más a la piel a extraer, a sacar, a transpirar todos los tóxicos, todos los venenos, bueno, que ha estado en contacto a través de los alimentos, a través del entorno. Bueno, pues, sí, también a través de lo que se ha medicado para que de esta forma la piel empiece a tomar su apariencia natural, ¿no?, que es verserlo sana, verse fresca, verse bien. Bien, entonces, pues, ese tipo de ayuda, pues, la podemos obtener con las plantas, desde luego, pero sí implica cierta participación del paciente que no debe de dejarse de lado. Es importante, entonces, que la persona, pues, recupere el peso natural, adecuado, correcto. Para esto, pues, el ejercicio, la buena alimentación, los buenos hábitos de higiene, sí son importantes, porque incluso este tipo de manchas, pues, son receptoras de bacterias, entonces, ese tipo de manchas que están en los pliegues, pues, pudieran generar mal olor. Entonces, la situación se complica porque el tipo de bacterias empiezan a agredir la piel y empezamos a notar surcos que exponen la piel, se ven enrojecidos en un principio, posteriormente se ven como grietas, hasta que finalmente pudiera presentarse un tipo de sangrado, ahí, donde no tendría el por qué suceder eso. La higiene sí es importante, pero también los hábitos que vamos a implementar en nosotros mismos o en los cercanos que tengan este padecimiento para hacer una corrección integral. Agregar cosas, ¿verdad? Pues, hay que recordar que no va a ser eficiente, no va a dar resultado, por lo mismo, que es una situación interna, que su solución, desde luego, a ese padecimiento interno, nos va a dar la solución para que la piel recupere ese aspecto, bueno, que deseamos, ¿no?, que se vea bien, que se vea juvenil, que se vea lo sano. Bueno, entonces, la fórmula de hoy que vamos a elaborar, pues, tiene que ver con buscar plantas termogénicas, que son plantas que nos van a ayudar para que metabolicemos bien la grasa y pueda convertirse en energía. También vamos a utilizar plantas reguladoras del azúcar, de la glucosa en sangre, para nivelar, para regular que no haya excesos y el buen aprovechamiento, sobre todo, de la insulina, para que, entonces, sí, haya esa transmutación de que la grasa sea convertida en energía. También reguladoras hormonales para las personas que han, pues, necesitado o utilizado esa aportación hormonal, que generalmente, pues, no detectamos que hay un efecto secundario, en este caso, la piel se va a ennegreciar en algunas partes, como ya mencionamos. Plantas antídotas para los fármacos que intoxicaron o están intoxicando con su presencia. Nuestro organismo también hay que utilizar las plantas nutritivas y las plantas antitumorales. Por eso tenemos que elaborar una fórmula que lleve varias ayudas, ¿no? Varias plantas de diferente especie o variedad, para que conjuntemos una fórmula que nos dé muy buen resultado a la primera, ¿no? Un solo tratamiento, pero que dé certeza de solución. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando definitivamente de que necesitamos atender algunos padecimientos orgánicos para resolver el aspecto de la piel, ¿no? Si hay ennegrecimiento, sobre todo en la zona de pliegues, nodillos y demás, bueno, tallar con zacate no resuelve, más bien agrede, o sea, no es recomendable. Sin embargo, atender padecimientos internos a través de utilizar los suplementos, porque también tenemos que ver el aspecto nutritivo. La persona generalmente no está bien alimentada. Entonces tiene que buscarse una combinación que nos permita tener el máximo de activos, el máximo de acciones terapéuticas. Podemos utilizar la ornitina. La ornitina, pues, es un aminoácido, es un constructor. Es muy importante eso, ¿no? Porque son regeneradores. Recuperan células perdidas, células dañadas. En este caso, pues, tenemos un problema celular. Ya se ennegreció, ¿no? Una parte de nuestra piel. Blanquearla con cosméticos no da resultado. Pero desactivar las causas que están originando, que se ennegrezcan mis células, de algunas partes de mi cuerpo, que sufren más rozamiento, pues, es con suplementos, ¿no? Con corrección orgánica. Entonces utilizo, pues, la ornitina, que es un aminoácido con un oligoelemento. Picolinato de cromo. Es lo que son los oligoelementos. Son minerales, pero que se utilizan en muy pequeñas proporciones. Por eso se les llama oligoelementos. Bueno, entonces voy a combinar ornitina con picolinato. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, sea individualmente o sea juntos. Estos se utilizan juntos para que hagan sinergia, para que se potencialice su efecto, para que sumen sus cualidades. Por ejemplo, voy a mejorar el metabolismo de mis grasas. Ya quedó claro que el metabolismo de mis grasas no está siendo eficiente. Porque tengo acumulación de grasa, no estoy metabolizando para convertir en energía. Estoy lleno muy fatigado. Pero realmente, teniendo el material, que es la grasa que se convierte en energía, pues no. No tengo la manera. La insulina, las hormonas correspondientes, no se encargan de transformar. Entonces, me quedo igual sin energía y me quedo con obesidad, con sobrepeso. Pero yo tengo que buscar una combinación termogénica que exactamente esa grasa la pueda convertir en lo que necesito, que necesito energía. Entonces, utilizo esta combinación que exactamente lo que hacen, termogénesis, generan calor. En este caso, pues, el metafórico, generan la combustión de las grasas. Y entonces voy a poder tener una gran ayuda para pues ayudarme, desde luego, a bajar de peso, que tengo sobrepeso, tengo grasa acumulada. Asimismo, pues tengo que fortalecer el sistema inmunológico, porque ya estoy notando que está abatido, está debilitado, le falta fortalecimiento. Entonces utilizo esta combinación así mismo para fortalecer. Voy a regular el azúcar, la glucosa en sangre. Entonces necesito esta planta, esta combinación que es un suplemento excelente, esta ayuda. Tengo que desintoxicar mi cuerpo, porque pues no lo he hecho, ya tiene tiempo. De vez en cuando tenemos nosotros que depurarnos, que limpiar nuestro organismo y no lo he hecho. Entonces, pues, ya apareció la señal de que ya urge, entonces lo que tengo que hacer es utilizar esta combinación. Puedo utilizar otros recursos, pero esta es buena. ornitina con picolinato de cromo. También tengo que reemplazar a las células dañadas. Entonces, ya me di cuenta de que esta combinación regenera las células. No solamente cuando las células se encuentran dañadas, sino también podemos utilizarla cuando tenemos quemaduras, cicatrices, heridas. Sí, porque tengo que mejorar el aspecto de mi piel. Entonces, esta combinación se utiliza exactamente para eso, para que si tengo callosidades, granos, vejigas, bueno, imperfecciones en mi piel, pues yo utilizo este recurso. Va a ser las mejoras correspondientes porque tiene las acciones necesarias para lograr este fin. Ahora, pues voy a alejar de mi cuerpo la fatiga, el agotamiento. Voy a sentirme pues con más ánimos. Por eso es de que los atletas, los deportistas utilizan mucho esta combinación porque les permite aumentar su masa muscular si está bajo de nivel el atleta o en el caso de atletas que necesiten musculatura, pero también pues les quita la grasa, se las elimina. Es una ayuda extraordinaria, ¿no? para ese tipo de personas que pues están perdiendo carne, decimos, o sea, músculo, que están enflaqueciendo demasiado y por lo tanto la piel pues empieza a verse holgada, o sea, colgada, con arrugas. Aparte de que ennegrecida, imagínense, ahora vamos a notar la piel pues holgada, entonces, sea pergaminada, se ve con muchos pliegues, no nos conviene. Es realmente insatisfactorio ese tipo de situación. que tengo que hacer utilizar mis suplementos, utilizar mis plantas, va a haber combinaciones excelentes que usted puede utilizar para no solamente quitarse ese tipo de manchas ennegrecidas, hacer mejoras sustanciales en su organismo, que tome el peso ideal y luego que también no tenga glucosa en exceso, no haya esa situación en la cual nos ponemos a veces de que nos exponemos a enfermedades degenerativas como la diabetes, vamos a buscar la corrección a través de encontrar pues un suplemento que nos favorezca para que nos alejemos de ese tipo de padecimientos. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Jorge Ibar, tiene comentarios interesantes acerca de esta combinación, adelante, te escuchamos, dinos. Muchas gracias, maestro, efectivamente la ornitina con picolinato de cromo es un excelente suplemento, es un compuesto muy importante para el metabolismo, pues contribuye de manera directa a la eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo humano, de igual manera, bueno, pues encontramos que es un excelente recurso también para atender la cantosis nigricans, es decir, cuando se presenta esas manchas oscuras en la piel, ese endurecimiento en la piel, esto se debe a que la ornitina con picolinato presenta una acción en el cuerpo humano que resulta ser fundamental porque favorece la depuración del mismo, esto quiere decir que le permite mantenerse saludable, libre de toxinas y por supuesto libre de sustancias celulares de desecho, también es muy interesante la actividad que presenta esta combinación de ornitina con picolinato de cromo porque puede ser empleado con mucha eficacia para eliminar el amoníaco que se lleva a acumular en el organismo, particularmente hay que identificar que la formación de amoníaco llega a producirse cuando la célula sufre en un proceso de descomposición, este compuesto generalmente resulta ser muy tóxico para el organismo si no se elimina de manera correcta, en el caso particular hay un proceso fisiológico en el cual el hígado es el responsable de transformar el amoníaco en urea y bueno durante este proceso la ornitina va a jugar un papel muy importante para que este ciclo este proceso fisiológico se lleve a cabo de manera correcta y el amoníaco pueda ser eliminado de nuestro organismo de manera efectiva generalmente bueno vamos a encontrar que a la ornitina con picolinato se les atribuye una acción detoxificante esto quiere decir que tienen la capacidad de descender los niveles de amoníaco en el cuerpo humano y hacen más eficiente los procesos de regeneración hepático a nivel celular y mejoran considerablemente el funcionamiento tanto del hígado como de los riñones que son bueno pues órganos fundamentales en los procesos fisiológicos para poder llevar a cabo los procesos de depuración los procesos de desintoxicación entonces si estos órganos se encuentran funcionando correctamente bueno pues nuestro sistema orgánico va a estar continuamente depurado se va a estar continuamente purificando de igual manera se menciona que este suplemento tiene la capacidad para contribuir a los procesos de reconstitución muscular particularmente bueno pues la ornitina tiene la capacidad de activar el crecimiento muscular del cuerpo con el incremento de las hormonas anabólicas como es el caso de la insulina como es el caso de la hormona del crecimiento al aumentar los niveles de estas hormonas bueno pues se va a acelerar el proceso en la producción de tejido muscular y se contrarrestan los efectos que tienen que ver con la producción de elementos oxidantes dentro de las estructuras celulares del organismo esto va a permitir bueno sin duda alguna reconstituir de una manera más favorable las estructuras musculares en deportistas en personas que tienen mucha actividad física también es muy interesante porque puede ser empleada inclusive para atender heridas en este caso bueno pues la ornitina en el organismo va a favorecer la curación de heridas ¿por qué? porque ayudan a agilizar los procesos de cicatrización y el reemplazamiento de células dañadas de hecho inclusive la ornitina con picolinato y cromo pueden ser empleados como un excelente agente inmunostimulante ¿por qué? porque permiten recuperarnos de un modo más eficaz de diversas infecciones de infecciones generalizadas ya que este suplemento tiene la capacidad de incrementar el número de leucocitos en el organismo por eso se dice que es un inmunostimulante o un tonificante del sistema inmunitario por lo que podemos emplearlo también para esos fines con mucho éxito de igual manera bueno pues vamos a mejorar también cuestiones que tienen que ver con la diabetes particularmente con aquellas personas que tienen o presentan resistencia a la insulina la ornitina con picolinato mejoran el metabolismo de los carbohidratos a su vez bueno pues nos ayudan a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre esto es así porque el picolinato de cromo actúa como un quelante para el cromo esto significa que tiene la capacidad de transformar el cromo para que este pueda ingresar a las membranas celulares y así entonces se pueda mejorar la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las glucosas este suplemento también es importantísimo para aquellas personas que padecen diabetes o aquellas que no lo padecen pero que constantemente tienen antojos por estar ingiriendo cosas dulces el picolinato de cromo con la ornitina tiene la capacidad de inhibir esos antojos y por supuesto también de darnos saciedad maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos bien no se le olvide proporcionamos un correo para que le enviemos a ese correo su fórmula así es más fácil más sencillo lo hacemos más rápido si no se le olvide entonces mandarnos un correo electrónico a donde enviarle su fórmula nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga en nuestra página de esa fórmula que requiere y también puede reenviarla y también puede adquirir los componentes de su fórmula directamente en la tienda en línea para que inicie el tratamiento de forma pronta le llega hasta las puertas de su hogar si lo adquiere en la tienda en línea nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tiene la ciudad de méxico en el centro histórico anote la dirección calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en chalco ese es en el estado de méxico avenida coctemo número 36 entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de 10 covarrubias estado de méxico anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 59 82 73 72 empieza con 55 ahora en chalco esto es ahora en tezcoco ese fue en chalco ahora en tezcoco nicolás bravo 214 primer piso colonia centro a 3 no está entre fray pedro de gante y leandro valli a una cuadra de la catedral agentes coco frente a coppel anotamos el teléfono este es coco eh 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 esto es en la ciudad de méxico ahora en circunvalación en la merced dirección tienda autorizada en avenida circunvalación número 420 local 4 circunvalación 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en curhuacán ciudad de méxico tienda autorizada avenida tláhuac 3632 3632 interior a 103 por lo de curhuacán justo saliendo del metro estación curhuacán delegación ixtapalapa anotamos el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 no se lo olviden curhuacán avenida tláhuac 3632 interior a 103 ahora en huipulco también ciudad de méxico calzada de tlalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un bipsi a cuadra y media de la extracción del tren ligero estación huipulco la atención es domingo a sábado y el teléfono lo anotamos 55 55 73 74 90 centro cultural telmex también tiene autorizada centro cultural telmex centro cultural telmex ciudad de méxico avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja frente al área de alimentos entre polo y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien esos nuestros patrocinadores ahora ya tenemos los teléfonos las direcciones vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula que pues es importante no hacer notar que va a hacernos tener gozar de una piel lo sana limpia despercudida muy saludable vamos a combatir principalmente la acantosis nigricans que es una afección de la piel que pues se manifiesta con manchas oscuras en el cuello a veces acompañadas de pequeñas perruguitas esto a veces se confunde contra el cuello sucio a veces aparecen manchas o rayas más gruesas y oscuras también alrededor de las articulaciones en las zonas del cuerpo que tienen muchos pliegues los nudillos las axilas los codos las rodillas los costados y la parte posterior del cuello también la piel afectada puede engrosar entonces su aspecto es rugoso no abultado hinchado pero pues es que ya engrosó la piel ahí bueno ya vimos que vamos a atenderlo de forma interna utilizando nuestras fórmulas para de esta manera ya queda resuelto entonces empezamos con la fórmula de plantas tequicapú copal chino trebol rojo espirulina bardana mexicana levadura de cerveza tequicapú copal chino trebol rojo espirulina bardana mexicana levadura de cerveza bueno mezclamos los ingredientes todos juntos ya mezclados pues hervor 10 minutos ya después de hervirla 10 minutos lo tomamos antes de cada alimento un vaso antes de cada alimento diariamente va a fortalecer la piel va a tener mejor aspecto y vamos a atender también lo interno lo que pueda estar sucediendo cualquier padecimiento que necesite resolverse pues también ya va la fórmula completa ahora los suplementos vamos a utilizar ornitina con picolinato de cromo judia se escribe con h se escribe jodia sábila y olivo epa con vitamina E nuevamente ornitina con picolinato judia sábila y olivo epa con vitamina E de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el producto adicional para fortalecer el tratamiento para apoyar el tratamiento o bien el sistema inmune para fortalecer todo el organismo para que el sistema defensivo tenga más poder para atender problemas respiratorios problemas circulatorios también es muy útil bien el producto adicional es el elixir que lleva amla el elixir con amla si la clave es 1801 vamos a tomar del elixir un vasito dosificador al levantarnos y un vasito dosificador antes de acostarnos diariamente un tratamiento ya completo para anticiparnos a padecimientos que definitivamente para nada deseamos nada mejor que estar bien fortalecidos esta es la fórmula vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a dar asesoría hervularia a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días esto la comodal quisiera que me diera una fórmula para mi si con gusto para mi claro con gusto si dime que tienes que percibes que sientes pues entro mucho en depresión y mis nervios me alteran muy mal muy feo siento hasta como miedo me da como terror sin ganas de hacer nada me desespero y hasta me da miedo así salir a la calle o hasta para doñarme me da hasta miedo todo me da miedo doctor y me da mucho estrés me da mucho estrés y este me me pongo muy depresiva doctor me entro mucho en depresión eso me pasa ya desde hace mucho tiempo y me da mucho estrés ¿cuánto tiempo tiene que percibes eso? pues ya tengo como unos dos años bueno ¿qué más? ovarios poliquísticos yo quisiera que me diera mejor para mi estado emocional porque si a veces tengo ganas de llorar me siento muy mal doctor bueno te atiendo no te preocupes vamos a fortalecerte para que esos estados depresivos se vayan alejando te suelten te dejen los nervios se me esperan y hasta las manos las uso como que se me adormen tengo mucho nervios sí eso sucede bueno resolvemos no te preocupes ¿qué edad tienes? 29 años ¿cuánto pesas? 69 69 ¿tu estatura? 150 bueno no te mortifiques hacemos el tratamiento para que te resuelva bien gracias doctor con gusto con gusto verás te vas a sentir mucho mejor bueno vamos entonces a elaborar nuestra formulación entonces vamos a ir escribiendo que vamos a ocupar vamos anotando primero menta verde y empezamos con eso manzanilla polen también marva silvestre palo brasil también aceitilla albajaque esta combinación es excelente para estados depresivos muy severos entonces es menta verde manzanilla polen malva silvestre palo brasil aceitilla albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la podemos tomar como agua de uso cuando uno se esté alterado pues hay que tomarla cuando se siente uno bastante nervioso y con miedo también hay que tomarla y así en la noche no es necesario solamente que no se pueda dormir pero no tan cerca de la hora del sueño generalmente los té se toman solamente de día los cocimientos con plantas de día bueno entonces vamos a continuar ¿no? hacemos la formulación con suplementos linaza con bacalao y omega 3 vienen juntos linaza con bacalao y omega 3 ácido aspartico con vitamina vamos a utilizar polen de flores levadura de cerveza fue así entonces la primera aceites de linaza bacalao y omega 3 esa es una ácido aspartico con vitamina B5 esa es otra polen de flores y también la cuarta es levadura de cerveza de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? sí buenos días mi nombre es Irma Irma adelante te escucho la fórmula es para una jovencita de 16 años ¿cuánto pesa? ella pesa 41 kilos y tiene unos 58 de altura bien ¿qué le sucede? ella principalmente nació de 6 meses así que pues no se ha desarrollado bien y que ha tenido muchos problemas por eso tiene le diagnosticaron acriti reumatoide tiene mucho dolor de sus huesos de piernas de brazos pero sobre todo de los dedos de sus manos está muy amarilla muy amarilla muy está muy delgada demasiado excesivamente nerviosa estresada sí muy extrimida siempre ha sido muy extrimida tiene muchísimo agotamiento sueño cansancio y sufre de constantes infecciones urinarias además ella le hació con un problema el cerebritario pero esto también le trae muchos problemas de su brazo y su pierna derecha están rígidas su mano lo tiene casi siempre acomiada o sea no no le funciona y su sí y entonces está demasiado verdad quisiéramos a ver si algo que le diera hambre y tuviera de peso porque casi no come siempre está encerrada en su cuarto y tiene muchos problemas gástricos colitis gastritis y todo esto sí muy muy enojona bueno si es por lo mismo no bueno vamos a buscar la solución utilizando nuestras plantas bueno anotamos utilizamos lo siguiente algas garneri con eso iniciamos bambú chino vamos a utilizar iscate también albahaca bálsamo del perú también verdad capitaneja anaranjada buena fórmula para ello bien fue lo siguiente algas garneri bambú chino iscate albahaca bálsamo del perú capitaneja anaranjada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues hay que tomarla después de cada alimento después de cada alimento hay que tomarlo bien ahora vamos con suplementos utilizamos sabal utilizamos arándano azul semilla de uva con colina luteína también entonces fue sabal arándano azul semilla de uva con colina luteína de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora socorro bien socorro tus órdenes en que te ayudo la fórmula es para mi hijo que la tiene tiene 28 años 28 años si pesa pesa 73 63 su estatura unos 65 unos 65 que le sucede él en noviembre se pegó se golpeó el testículo izquierdo si tiene inflamado y tiene algo de dolor si hace dos semanas se realizó un ultrasonido donde indica donde indica que tiene orquie orquie di orquie piridimitis aguda izquierda si y tiene varicocele y quistes simples en ambos testículos si o sea ese es el de lo más difícil ahorita si dicen que probablemente vaya a perder el testículo que necesita cirugía habrá que ver que más que más tiene pues ahorita el depósil se padece bradicardia y presión baja desde siempre este ya tiene varios tiempos si que padece como un año un año que padece la bradicardia si y la presión baja bueno también hay que atenderlo de una vez por favor doctor con gusto claro entonces vamos haciendo la fórmula lleva lo siguiente lleva palo mulato fenogreco hojas de guayabo llantén de agua mercadela té yaqui malvavisco ahora si tengo la formulación te lo voy a ir leyendo palo mulato luego fenogreco llantén de agua mercadela té yaqui malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la tiene que tomar como agua de uso pero tiene que ser baños de asiento o sea prepararte en una tinita sentarse y hacerse baños de asiento con una esponja continuamente estar humedeciendo 10-15 minutos en la mañana y en la noche para buscar que se desinflame para que se reactive pues toda la función eso sería con respecto a las plantas ahora vamos a utilizar suplementos también para apoyarnos bien utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos trébola amarillo tamarindo malabar aceite de semilla de calabaza también quitamos otra más aceites de linaza naranja y omega 3 pero viene en una sola cápsula entonces menciono todo trébola amarillo tamarindo malabar aceite de calabaza y esta que lleva tres ingredientes aceites de linaza naranja y omega 3 bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias jorge iban gracias por la invitación me despido con una frase de mark taiwan dice así nunca nos damos cuenta de lo poco que necesitamos de este mundo hasta que lo hemos perdido hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que nos damos cuenta de la invitación y que nos damos cuenta